Vamos a prenderle el GPS Vamos a comer hasta que lleguemos al destino Y nada más Nada bueno el que pide el baño Y avise nomás de un aparadito ahí Si alguien no había venido y quiere presentar Ahorita puede ser el momento Si alguien traiga un invitado Yo traigo un invitado a Pepe ¿Te gusta? ¡Es Pepe! No lo conocía No lo conocía Mucho gusto su saludar Ya Valle Roja ¿Ustedes lo conocen por ahí? A Chavo ya lo conoce Claro Tati Tati Stine Ya lo apartemos Mecánico Contra presión Mecánico contra presión Mecánico contra presión Ya es presión Mecánico Ya mi compadre Juan Ya viene conmigo y ha estado en algunas salientes tres a los árboles. Bienvenido. Bueno, Marquín nada más desde el sitio que yo, compadre. Dos compadres. Pero también traigo el bien. Es todo bueno. ¿Qué es lo que decimos? Llegamos a guerras de compadres o campeamos compadres. A ver qué chingas de... Todos, como le decía, todos vinimos preparados. No chagamos con su... Previamente alistado. ¿De dónde te lo robaste? No, no, no. Nos pusimos de acuerdo y... ¿Qué hicieron? ¿Quién se va enfrente? ¿Quién en medio? ¿Quién atrás? ¿Cuántos menos que no traen radio? ¡Eh vecino! ¿Trae roto el radiador? ¿O qué? ¿O va tirando gasolina? Desde que llegaste, mija, ni de dormir me acuerdo. ¡Iuuu! Mira, está batallando ahí para... Para bajarle el aire. Manera fácil de bajar el aire. ¿Qué? ¡Irre! ¡Irre! Trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión. Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor. Y hoy quiero confesarte que es solo tuyo... Cristo, con tuyo es mi corazón y llegaste tú. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Y usted me ha enamorado, quiero decir mil cosas Que no hace bonito tiempo, sin quien no estoy con usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Mala de beso en beso, me estoy muriendo de sed Quiero sentir un beso, tus manos que me acaricien Quiero comparte el amor, quiero morir mejor Hasta que escuche su boca, decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Me nace y le nace, del corazón No te vuelvas a cruzar Ahorita hay gente que paga atrás de mí, ese creo Pero porque así le van aumentando Pero con los nuevos, el que ya entra y ahí se queda Como traste se queda delante Que si mismo, que ni vergüenza tienes Yo si fuera a ti, ni siquiera te mirabas Mucho menos, pediste que regrese No me vuelvas a cruzar, mentirosa Mentirosa siempre mientes y mientes siempre No me vuelvas a cruzar, mentirosa Si me buscas es porque te conviene Si me buscas es porque te conviene Que digas me lo sería de memoria Y ahora lárgate que ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que me tengo que olvidar Y te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Y es que vuelva Hoy que apenas empiezo a vivir Diferente la vida sin ti Y también me dejaré Seguirá solo me invito a vivir Quieres hablarte Si no tienes nada que decirme Respecto a lo nuestro Si tomo algo No, a ver Se repite vecino porque no hay ¿Y para qué? Quieres mirarme ¿Y qué te puede importar De hecho Parte de mis impuestos Soy chano Hoy que sientes amor Yo ya no siento nada Cuanto me hiciste mi amor Cuanto yo te lo lavo Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Es mejor que me olvides Ya no pierdas tu tiempo Ya insistas por Dios Que por ti nada siento Que Dios te ayude a olvidar Y a encontrar el amor otra vez Ya verás Traicionera Que lo vas a pagar Que lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno A la buena Pero por las malas Soy muy malo Lo que hiciste Ser duero Ya ves Lo que resulta Lo que hiciste Ser duero Pero tú Tienes la culpa Y es que tú Y a mí No te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré Que me quieras Ya verás Que hasta vas a aprender Cómo debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú A mis espaldas Me hiciste Traición Hoy por eso Te voy a quitar Lo farsante Y voy a hacer Que tú Incadita Me pidas perdón Y me Y esta es la mejor banda Del mundo Sí señor La banda El recado De Cirulizarra Arriba Sinaloa Compares El sauce y la palma Se mecen con calma Sus hojas se dicen De una cara azul Hermoso sonrío Del sauce y la palma Alma de mi alma Qué linda eres tú Que al golpe del alma La liebre es tijera Qué linda es el sol Que alumbra la tierra Qué dicha tan grande Del hombre que espera Su fiel compañera La dueña de su amor ¡Adiós en algo! ¡Adiós en algo! Qué larga se me hace Las horas se mueren Que alimento de mi planeta La ruega de mi amor Porque eres franquea Bajador del cielo Que le das consuelo A mi pobre corazón Y el golpe del alma La liebre es tijera Qué lindo es el sol Que alumbra la tierra Qué dicha tan grande De nombre que espera Su fiel compañera La dueña de su amor ¡Ay mamacita! ¡Qué larga se me hace Las horas sin ver Muy deliciosa la dueña de mi amor Porque eres un ángel abastado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón El sauce y la palma se me hacen con calma Su soja se viste de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Palma de mi alma, que linda eres tú Hay gallinas ponedoras y hay pollitas por igual Que hasta encienden veladoras porque yo entro a su corral Tengo entre mi repertorio hasta una guililla real Y tú te pones tus moños, crees que te voy a rogar Y es que tú, 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 tú Es que tú te crees paloma y de veras que haces mal Eres tú, eres tú La sopilota que se sueña pa' borrar Ay, nos vemos, sopilota, por las nubes andas tú Pues no llegas ni a gaviota y te crees la currú Que te ruegue el can de hambriento, yo tengo seguro el pan Que te ruegue un tecolote, pero no es de gavilán Y es que tú, 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 es que tú Te crees paloma y a lo macho que haces mal Eres tú, 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 tú Eres tú, 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 tú Pues no llegas ni a gaviota y te crees la currú Que te ruegue el can de hambriento, yo tengo seguro el pan Que te ruegue un tecolote, pero no es de gavilán Chaparrita, cuerpo de uva, cinturita de gallina Ya no hagas más aeróbics, tu figura me fascina Ya no cuides lo que comes ni te me pongas a dieta Y que le importa a la gente si es que tu calzón te aprieta Te quiero así Yo así te quiero, pa' mí lo físico no es lo primero Te quiero así Y haz de la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda Puras envidias chaparrita, sabes que eres mi más grande amor Decidí traerte flores y también te traje tortas Porque después de que comes cariñosa te comportas Así me gustas gordita, pa' que quiero un esqueleto De anorexicas y flacas el panteón está repleto Te quiero así Yo así te quiero, pa' mí lo físico no es lo primero Te quiero, te quiero así Y haz de, haz de la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda Lo tuyo no es exceso de grasa, es exceso de gracia mi amor Y si dicen que ballena Intrigantes Y si dicen que ballena peor sería fueras vacía Y lo que es más importante, gorda gorda pero mía Te quiero así Yo así te quiero, pa' mí lo físico no es lo primero Te quiero así Y haz de la sorda, si cuando pasas de envidia te gritan gorda No olvides de mis amores Todos atentos señores Que voy a cantarle Un nuevo corrido De un hombre que era valiente Alegre y decente De eso soy testigo Con las damas caballero Amigos sinceros Fue de los mejores Entre las hembras hermosas Se ganó su apodo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba La banda tocaba Camino barrera Porque era indio sureño Mi padre de muchos Trontera, trontera Un día domingo en mi pueblo Conoce una chula saliendo de Niza Reverenció su sombrero Y la chula coqueta Con él se desliza Ya por la noche en la feria Andaba en sus brazos Estando pedida No imaginaba que por esa hembra Perdiera la vida Cuando el bandido bailaba Cuando el bandido bailaba La banda tocaba La vino barrera El novia andaba tomando Dice al cantinero Mi novia me espera Luego se va para el baile Descubre a la hidrata Allá entre la bola Se le acercó por la espalda Y contra el bandido Vació su pistola El novia y este en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola El novia y este en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta sola